¿Qué es la situación de Brasil? Tendremos por un lado todo el bloque de la izquierda que se va a alejar y se va a radicalizar más con la posición de los sectores de derecha entre los que está Paraguay. Paraguay yo creo que políticamente va a cerrar filas con Brasil, va a cerrar filas con Argentina y hay que ver qué hace Uruguay. Lo más probable también es que se sume a la postura de Brasil. Eso por un lado. En segundo lugar, Brasil está enfrentando una crisis económica y una crisis política muy fuerte. Hay que ver cómo evoluciona. Pero el nuevo gobierno de Brasil, el que asume ahora y que va a terminar el mandato en tiempo de Dilma, ya buscó ya un justificativo, una causal de los problemas que ellos están teniendo. Y entre ellos quienes están, como siempre, Paraguay. Va a aumentar, yo creo que va a aumentar una presión contra Paraguay por todo el tema del contrabando, del tráfico de armas, de combate a las drogas y eso. En donde los brasileños, el gobierno de Brasil va a presionar contra nosotros para que nosotros resolvamos ese tema. Sin tener en cuenta en consideración que los capitales que están involucrados son brasileños, los traficantes son brasileños y Paraguay es solamente una ruta. Entonces, va a venir una presión muy fuerte del lado económico contra el Paraguay. Y que nos va a afectar también a nosotros económicamente si es que Brasil no se recupera económicamente porque dependemos mucho del comercio en el este. Y si ellos no tienen dinero, pues no van a venir a comerciar y nos va a afectar económicamente.